Sí, sí, finalmente después de mucho trabajo, de mucha gestión de recursos, ya hace dos meses se aprobó de las distintas partidas del Consejo pasarlas a una que nos habilita a comprar este último inmueble. Así que estamos muy contentos porque si Dios quiere y terminamos de hacer las obras que necesitan, ya para el 2018 podríamos terminar con el 100% de los lugares que necesita el Consejo Liberante para trabajar y no tener que alquilar más. Que bueno, que es un gasto fijo que podríamos empezar a ahorrar desde ahora. Intendente, bueno, se incorporan con esta dos nuevas propiedades al patrimonio municipal, contando el piso de frente al correo. ¿Qué reflexión le merece a usted? Es mejor siempre contar con inmuebles propios y no alquilando y en el caso del Consejo Liberante, por supuesto, le va a dar mucha más estabilidad, mucha más previsibilidad al funcionamiento, pero creo que esto también habla de un buen manejo presupuestario de la corporación municipal, tanto el Departamento Ejecutivo como el Consejo Liberante. Llegamos a fin de años, digamos, con alguna holgura que nos permite abonar sueldos, contratistas, proveedores, insumos, poder adquirir esta propiedad por un sano manejo económico y financiero, tanto el Consejo como el Departamento Ejecutivo. Bueno, esta es una ocasión más que propicia, ya cerrando el año, si desean ambos enviar un mensaje a la ciudadanía que hace dos años los eligió para conocerlos de ti en un municipio. Bueno, simplemente, bueno, primero que con salud la pasen los paranaenses en familia, que celebra en este fin de año que le toca a la Argentina, y augurar que el crecimiento económico que se vislumbró ya y ese hecho efectivo en este último semestre continúe en el 2018, que la Argentina siga creciendo, porque esto nos va a beneficiar a todos, y desde el municipio hacer mucho más eficientes los servicios, más obra pública, hay una gran inversión de obra pública para el año que viene, y por supuesto atendiendo a la idea de la libertad y la justicia social, que son nuestras dos grandes banderas. Joséfina. Bueno, esencialmente agradecer a todos, a todos, a cada uno de los expediciones de Paraná que nos siguieron acompañando, que nos apoyan, que tienen esperanza en nosotros. Mucha paz, tratemos de empezar a compartir, y Dios quiera que el 2018 sea tanto para esta ciudad como para el país el año donde empiece la prosperidad.